Legislativo quien ha respondido claramente, no comparte la idea de una moción de vacancia por un lado y sobre todo señala que lo que necesitamos es unidad, diálogo para poder sacar adelante los temas que le interesan al país. Gracias por el reporte. El presidente del Poder Judicial propuso una ley que permita a la policía abatir a los delincuentes que los ataquen con armas de fuego o explosivos. Javier Arevalo en esa línea reclamó al Congreso por la demora en la aprobación de algunas leyes como la fragancia, la flagrancia delictiva. Se debe dar una ley que permita a los policías que son atacados por individuos con armas de fuego o con explosivos abatirlos. No hay otra manera. Es la propuesta del presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo Vela, para que el Congreso de la República legisle a favor de la integridad de los policías. Falta el apoyo legislativo. El Congreso se está demorando demasiado en dictar las leyes que necesita el país. Además, vuelvo a reiterar, tenemos que empoderar a la Policía Nacional. No puede ser que los policías intervengan y terminen lesionados, agredidos, graves incluso en algunos casos. También exhortó al Congreso a legislar sanciones drásticas contra la criminalidad. Sobre todo exigir las leyes necesarias al Parlamento, que no están saliendo. Reclamo desde acá nuevamente la ley de flagrancia. Estamos los que la esperamos hace meses y pareciera que nuestro pedido cae en oídos sordos. Sobre el paro nacional convocado por un sector del gremio de transportistas para el 13, 14 y 15 de noviembre, Arevalo Vela señaló que estas no deben de ser violentas. Tienen que ser protestas pacíficas. Rechazamos cualquier protesta violenta. No hay razón que justifique el incendiar vehículos, el agredir a las personas, porque nuestro sistema nos permite protestar. Pero lo otro es vandalismo. En otro momento, calificó de histórica la sentencia a miembros del Movadef. Eso va a demostrar que tenemos un compromiso en la lucha contra la subversión, igual que la tenemos contra la delincuencia. Un juez valiente ha dictado una sentencia. También demandó mayor seguridad para los jueces que tengan a su cargo el juzgamiento de criminales de alta peligrosidad. Javier Arevalo presidió la exposición de indumentarias históricas de jueces del Virreinato a la República, que se exhibe en la sede de Palacio de Justicia en el marco de su bicentenario.